Un maratón internacional fue llevado a cabo el domingo alrededor del templo Shaolin en la ciudad de Dengfeng de la provincia china de Henan. Unos 2.500 corredores participaron en el evento, recorriendo el trayecto bajo una lluvia ligera. La fascinante ruta del maratón incluyó un recorrido alrededor del templo Shaolin, la Academia Songjiang, el templo Huixian y el templo Zhongyue, los cuales pertenecen a la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Wang Fujun, un ciudadano de la ciudad de Luojiang, participó por primera vez en este maratón. A pesar de que tiene 60 años, el hombre se mostró enérgico y saludable. Esta es mi primera vez en participar en el evento y quiero asistir al segundo. Cumplo 60 años de edad de este año. Voy a seguir corriendo y corriendo hasta que llegue a los 120 años. Según el organizador del evento, el maratón Shaolin no es una carrera de alto nivel con competidores de renombre internacional, sino un recorrido en el que importa más la participación masiva de los ciudadanos. Con información de la oficina en Henan, China, Noticias Xinhua.